¡Hola a todos! Soy Constanza, astrónoma de Planetario Satch. Todos conocemos a las estrellas, por las noches las vemos como estos brillantes puntitos en el cielo. A veces podemos unirlas para dibujar constelaciones, pero ¿sabes qué son las estrellas? En este vídeo vamos a conocerlas un poco mejor. A grandes rasgos, una estrella es una gran esfera de gas a muy alta temperatura. En su interior están ocurriendo reacciones nucleares que liberan una gran cantidad de energía. Esto es lo que hace que brillen. Esta energía empuja a la estrella hacia afuera como una gran explosión, pero al mismo tiempo la fuerza de gravedad de la estrella la empuja hacia adentro. Esto la mantiene en equilibrio, o como diría un astrónomo, en equilibrio hidrostático. Nosotros vemos a la mayoría de las estrellas como pequeños puntitos en el cielo, pero esto es porque están muy muy lejos de nosotros. La estrella más cercana a nosotros es el Sol, que nos entrega luz y calor todos los días. Es gracias a la gran energía que produce el Sol que podemos vivir en la Tierra. También podemos ver estrellas de distintos colores dependiendo de la temperatura a la que se encuentren. Así, las estrellas con mayores temperaturas se ven más azules y las estrellas con menor temperatura se ven más rojas. Y bueno, eso es todo por hoy. Sigan atentos a los próximos videos donde aprenderemos más sobre las estrellas y cómo se forman. También pueden visitarnos en planetariochile.cl para ver nuestro material de la energía del universo en casa. Cuídense mucho y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!